¿Qué es lo que ganamos el día viernes de Local Atalaya? Un poquito más de ánimo y de confianza para tratar de subir en la tabla. ¿Qué victoria en Suardi sobre la chicharra? Sí, aparte del último tiro habíamos empezado mal, muy feo en el juego, no estábamos bien, estábamos discontinuos, no nos podíamos poner solido en defensa, hasta que en un momento, en el segundo cuarto, perdón, en el primer cuarto, es una desgracia del Alexi Mato, eso como que nos despertó y empezamos a jugar y de a poco estábamos a 10-12 puntos y de a poco empezamos a limar el puntaje, empezamos a limar el tanteador, hasta ponernos palo a palo que fue todo el último cuarto. Con un Solari otra vez infernal que tiene un tercer cuarto tremendo, donde ya hay, inclusive pasan al frente. Sí, sí, tiene un tercer cuarto Nico en el cierre del segundo cuarto, ahí tiene una discusión con un jugador porque recibe un golpe, se le sanciona una antideportiva a un jugador de Suardi y eso lo motivó, como que lo enojó a Nico y salió a jugar de otra forma, mucho más aguerrido y con mucha más decisión de lo que estaba jugando, porque había errado varios triples solo a pie firme y por ahí estaba mal anímicamente. Así que se destapó en el tercer cuarto, la doble fecha de Nico fue muy buena, en ofensiva ha entendido el equipo que él estaba iluminado y cuando tiene un jugador de ese talento, con esa capacidad para anotar, también es muy importante que el equipo sepa para quién jugar y cómo hacerlo y nosotros por suerte lo pudimos hacer. Bueno, fue un partido muy chivo en Suardi, tuvo ribetes que pasaron de lo deportivo, digamos hay la falta ante Mato, digamos un empujón fuera de lugar. Sí, sí, se puso muy físico el partido, fue demasiado al límite, a la Lexi iba a hacer una bandeja, recibió un empujón de atrás, cae mal con el codo, ahora le estamos haciendo estudios para ver la gravedad de la lesión y tuvieron varios golpes, tanto Solari como Negri también, para no dejarlo anotar, pero fueron golpes por ahí. ¿Te permitió mucho el arbitraje? No, fue sancionado, recibieron tres faltas antideportivas, es decir, el arbitraje la verdad que en eso sancionó, pero bueno, en un momento nosotros le pedíamos que limite las acciones porque el físico ya estaba corriendo riesgo el de nuestros jugadores, así que bueno. ¿Clima muy hostil? Sí, bastante, pero también ellos porque estaban en un momento que no era bueno como equipo, no están bien ellos porque vienen último en la tabla, entonces también estaban un poco ansiosos, desesperados por ganar, así que el clima no era para con nosotros, sino con el arbitraje, hasta para con ellos mismos, era un clima medio caldeado. Pero bueno, la verdad que nosotros también es importante saber ganar en esa cancha, tener personalidad para remontar un partido perdiendo por 12 en ese clima y eso lo valoramos mucho. Bueno, la doble fecha se viene este fin de semana con Sport y Tostado. Sport, Tostado de local, viernes y domingo, y el otro viernes recibimos un chala y terminamos de seguida de tres partidos seguidos de local. Viernes 21 a 30. Viernes 21 a 30, domingo 20 horas, así que los esperamos a todos para venir a ver a los chicos, alentarnos y que podamos seguir por esta buena rancha. Viernes 21 a 30, domingo 20 horas, Gracias por ver el video